¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, señoras y señores. El placer de encontrarnos con ustedes una vez más aquí en este programa Hablemos, donde nos encontramos para charlar, conversar de diversos temas, por supuesto. Eso es lo más importante, de que usted que está del otro lado del televisor pueda conocer a nuestra gente en la íntegra, que pueda saber un poquito más de ellos. Porque no nos basamos solo en el rol que hoy está ocupando o lo que está haciendo, sino rescatar aquellos sentimientos, aquel verdadero ser, por supuesto, de esta gente tan hermosa que comparte con nosotros en los diferentes programas. Por aquí, por Hablemos, ya hemos entrevistado a una cantidad de personas que realmente cada uno cumple un rol dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro Artigas. Y bueno, nos encontramos, charlamos, rescatamos esos valores tan, tan intensos que cada uno trae con su rica historia. Porque cada uno de nosotros tiene una historia y tiene que ser valorada. Cada historia tiene que ser valorada. Eso es el fundamento. Eso es lo principal de cada persona. Claro que nosotros venimos construyéndonos, transformándonos jornada a jornada, día a día. Y aquí, en este espacio donde nos encontramos, agradecemos a nuestros visitantes, a nuestros invitados, por el aporte que cada día llegan y nos traen y nos hacen aprender de ellos, poder construirnos y ser una persona mejor. Eso es lo fundamental. Ese valor agregado es lo que queremos transmitir hacia los que nos están mirando. Porque ¿cuántas personas anhelan algún día poder llegar a un lugar mejor? ¿Cuántos de nosotros, aquellos que no teníamos absolutamente nada en el antes, hoy podemos valorar y agradecer a todas las personas que a nuestro lado están? A todas las personas que nos tendieron la mano en algún momento. Y aquí, en Hablemos, nosotros somos agradecidos porque muchos de los que vienen aquí son los que nos tendieron la mano cuanto más lo necesitamos. Y por supuesto que lo siguen haciendo. Nos siguen tendiendo la mano. Porque así, nosotros también podemos tender la mano a los que de nosotros necesitan. Eso es lo importante. Señoras y señores, en el programa de hoy nos vamos a encontrar con un joven talento artiguense que ha escrito una novela, ha escrito un libro. Él es bombero de profesión. Él está ocupando el cargo de bombero de la profesión que él eligió para poder ser. Pero también en sus horas libres, él le encanta leer y le encanta escribir. Ha escrito poemas, ha participado en talleres literarios, en fin. Él nos va a contar toda su experiencia, por supuesto, con la lectura. Miraglia está con nosotros hoy aquí para acompañarlo. Para mí, desde chico, conocerlo a él, fuimos a la misma escuela. Y yo le digo Coti, pero ya lo vamos a estar presentando. También nos acompaña en el programa de hoy el inspector departamental de primaria, que viene de una tierra un poquito alejada de Artigas, pero arraigó aquí, se quedó aquí. Ya es el segundo año que está con nosotros, inspector departamental de primaria. Le complace estar desarrollando su tarea en el departamento de Artigas. Y ha hecho, ya en ese tiempo que está, amigos aquí en la ciudad, aquí en el departamento. Así que lo tenemos a Marcelo Alvariza acompañándonos hoy aquí también en Hablemos. Y ya un amigo de la casa, que muchas veces lo tenemos en el informativo, muchas veces lo tenemos en la calle. Tuvimos el privilegio en alguna vez poder defender los colores de Uruguay Fútbol Club como jugador. Y a él agradecerle, en aquel momento, cuando nos veníamos de estudiar desde Salto, él, con un aporte entrañable y dirigente de Uruguay, nos tendió la mano también, por supuesto, para que nosotros pudiéramos defender los colores de Uruguay Fútbol Club, que lleva el amarillo y el negro nada más y nada menos. Es el intendente departamental de Artigas, el señor Pablo Karan, que yo en particular tengo muchísimo para agradecerle porque es un tipo que desde niño me conoce y realmente siempre, siempre, estuvo ahí, está ahí al pie del cañón. Pablo Karan con nosotros hoy también en el programa. Señoras y señores, un gustazo, ¿no? Amigo de infancia, persona entrañable, por supuesto, que acompañándonos en este transcurso, en esta transformación de vida y en la construcción educativa está el señor Marcelo Alvariza. Así que tenemos un programón para hoy. Si me fui de mambo presentándolos, díganme y realmente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto. Un gusto, ¿no? Un gusto estar con ustedes hoy acá. Cada presentación es diferente. Cada persona que viene acá a compartir con nosotros ocupa un rol, no solo un rol administrativo, un rol como lo ocupa Pablo, como lo ocupas tú, Marcelo, como lo ocupa el Coti en nuestra vida, sino que fortalece lo que nosotros necesitamos. Fortalecer esta sociedad que no se puede quebrar. Se tiene que unir de una vez por todas de ahora en delante. Y creo que solo con nuestra unión y fortalecer ese sentimiento de que se puede es algo fundamental. Pablo Caran, un gusto. Un gusto, Emerson. Gran verdad lo que tú decís. Bueno, un placer estar con el tocayo. El placer es todo mío. Tocayo, ¿no, Che? Sí. Bueno, con Alvariza también. Bien, pero fundamentalmente en el canal, una onda que se ve mucho, tiene gran audiencia. Y a ti, Emerson, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes el aprecio que te tengo personal y deportivamente? Tuvo cinco años para hacer dos goles, pero igual. Es un gusto estar contigo, Emerson. Disculpa la broma, pero con todos los amigos y ustedes y todo el equipo, es un placer estar acá. Coti, un placer, un gusto tenerte como vecino y realmente de niño, ¿no? Exacto. Más chico, pero bueno, en la misma escuela. Como que toda la vida estuvimos de alguna manera viéndonos las caras y siempre con una buena amistad entre familia, todo eso. Y ahora que estamos de vecinos en el barrio ya hace algunos años. Y bueno, es un placer para mí estar aquí. Marcelo, te trajimos desde lejos, ¿no? El destino te trajo, ¿no? ¿Crees en el destino? ¿Eh? No sé si es el destino, pero las providencias. Saber que las personas que uno se rodea y cual uno está permanentemente en contacto, por algo parece que la vida. Yo ahora analizaba esta situación que se da acá. Te recuerdo la primera vez que vi que el programa. Te recuerdo, sí. Esto es la buena onda, ¿no? Él te hablaba de la onda, de la emisión, pero yo hablo de la buena onda que se genera acá a través de todo lo que vamos a hablar. ¿Vamos a arreglar el micro de Marcelo? Está, perfecto. Nosotros vamos a arreglar el micro de Marcelo. Por mientras que nosotros vemos, Nicolás, las fotos de presentación de Esteban Miraglia, el Coti, para nosotros. Vamos a ver, Coti, vos comentás la foto, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Hola, hola. Un placer. Ahora, ¿puede ser? Desde chico, ahí fue creo que el primer casamiento que asistí, aquí leyendo un clásico de la literatura, una novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Otro clásico de la literatura inglesa que he dejado en Austin, Orgullo y Prejuicio. La primera vez que visité el Estadio Centenario. Bueno, esos son mis hijos, mi hermano, uno de mis hermanos, ahí con mi padre, con el escudo de la familia Miraglia atrás. Fue un amigo que me lo dibujó, que fue el mismo que hizo el mural en mi cuarto, que es la tapa de mi libro hoy, que trata del obelisco, la iglesia y el liceo 1. No sé si se puede mostrar. Sí, por supuesto. Sí. Marco ya te lo va a tomar. Ahí está. Ahí está. La obra es de un amigo, Fabián Teodoro, su nombre, creo que es conocido en todo. En todos los días, sin duda. Y bueno, aquí está la iglesia de la Plaza Valle, el obelisco. El liceo 1, el monumento de la madre, que es todo de la misma plaza. Esto es un constructivo de nuestro querido amigo Fabián Teodoro. Realmente, Marcelo, corregimos... Ahora sí, estamos bien. Él salía igual, pero salía en nuestros micrófonos. Claro, claro. No, yo les, primero que nada, quería agradecerte por la invitación. Les comentaba que estuvimos en la primera, el año pasado, en una edición, y me encantó la buena onda de cómo se generaba el programa. En junio tuvimos, ¿no? Por ahí. Puede ser. Pero lo que se genera acá en este diálogo. Y encantado de compartir con el intendente, porque el intendente yo siempre lo veía de lejos en la televisión, pero nunca me imaginé que el intendente gaucho que tiene Artigas es como es. ¿Ah, sí? Sí, porque, no sé, digo, esas cosas que a veces lo ves en la tele y decís, que bien, porque aparte el carnaval y traía gente de otros lados y los hacía desfilar y toda esa cosa. Interesante. Lo mismo me pasó con otros intendentes donde tuve el placer de trabajar en otros departamentos. El caso de... y voy a nombrar, más allá de cualquier color político, porque son la persona. Y en ese momento eran autoridades departamentales. Me pasó con Pereira en Rocha, me pasó con Botana en Cerro Largo, Pingazo, con Everda Rosa en Tacuarembó, con Moreira también, a pesar de que Moreira tiene otra impronta en Colonia. Pero digo, son departamentos que uno trabajó y que, bueno, tuvo la suerte de poder compartir con los intendentes. Pero ahora, no es porque esté el intendente de Artigas acá, pero tiene esa otra impronta que hace la gente del pueblo. Y encontrarnos con valores como Esteban, que hacen de la escritura también una forma de vida, porque eso no creo que no lo haga con ganas, con el interés económico de poder, sino tratar de difundir la cultura, expresar a través de un libro lo que él siente, lo que él puede mostrar a la comunidad, ¿verdad? Además de su profesión de bombero, que tiene otra connotación, el de ayudar a la gente, ayudar a la sociedad. Entonces, me parece que esta rueda es excelente. Con el intendente ya hemos compartido algunas instancias de reuniones formales y alguna poco menos formal. Hemos estado trabajando con las escuelas rurales en algunas reuniones y hemos participado muchas veces en reuniones en la intendencia. Y el año pasado con Luis Augusto Rodríguez, excelente, una persona que te está enseñando cada vez que hablas con él cualquier cosa y es una persona que aprendes. También una muy buena invitación. Bueno, muchas gracias y perdone que hable mucho. No, por nada. Pablo, tenemos algunas fotos también tuyas. Siempre recaptulamos alguna cosita con una secretaria que tenés que nos brinda el apoyo condicional siempre, ¿no? Bueno, ahí estoy yo, después con mis dos hermanas, con mi abuelo, el padre de mi mamá, Miguel Murillo. Acá, ah, que estoy corto de vista. Cumpleaños de 15, amparo mi hermana. Ahí los 50 años míos con mis padres. Ahí con Carolina y la hija. Después asado en familia en 25 de diciembre, con mi madre, con Carolina, con mis hijos y mamá y Antonio. Acá con Laval en campaña política. Cocinando y después nuevamente con Valentina el día de la Asunción. Y acá la caravana anterior, el jueves antes de la campaña electoral. Y bueno, ahí un abrazo con Luis Lacalle Pau, el presidente en Bella Unión, cuando fue la asunción de William Gresel. Realmente hay historia, ¿no? Disculpame la vista porque no llegaba. Pablo, tenemos también la foto. Sabía que toca guitarra, ¿no, Marcelo? Sí, sí, es completo. Ah, no, no, no. Este no pasa. Tengo muy buena referencia. Tenemos una foto de Marcelo, Nico, también, ¿no? Brindadas por Marcelo propio, ¿no? Sí, ahí estamos de Burichico. ¿Viste la guitarra? Ahí con mis abuelos con la guitarra, ahí con mi hermana, porque aparte, y en la escuela 26 de Bañuelos Olivera de 33, donde fui ahí, me recibí de maestro. Fui alumno rural, fui nací en la escuela rural. Sí. Alumno de mi padre. Ahí haciendo radio, 12 años de radio en Radio Rivera, los domingos, Canta América. 12 años de... El tema de la radio es increíble lo que genera, ¿no? Lo que genera radio. Bueno, y ahí ya, desde la función de inspector departamental, ahí, eso debe ser el Palacio Legislativo el año pasado, bueno, discursión, el micrófono cerca, ahí con mi hijo cantando, que mi hijo también es músico, está estudiando ciencias de la comunicación, ahí con mi esposa por ahí viajando, y mi hijo, fotos familiares que nos hacen revivir cosas interesantes, ¿no? Realmente, realmente, cuando hablas de la familia, siempre te gusta destacar ese valor agregado, ¿no? Contanos de tu familia, contanos de tus raíces, Marcelo. Yo soy hijo de un maestro rural y de la hija de un ferroviario, mi madre es hija de un ferroviario, del tiempo de que los jefes de estación tenían un montón de hijos y todas nacían en departamentos diferentes. Mi abuelo tenía, se llamaba Manuel Oribe Azambulla, ya con esos nombres ya... Sí, sí, sí. No se llama nada. Y, bueno, acá la gente, somos todos muy jóvenes, pero a mi abuelo matarnos yo no lo conocí porque falleció en un accidente de ferrocarril del año 62, yo nací en el 65, dos gurises pusieron un tronco en la vía, descarriló el tren, murió cantidad de personas, a salida del manga. Ahí murió mi abuelo y una tía. Pero mi abuelo era jefe de estación, justamente, y mi abuela, mi abuela materna, también eran las maestras que no se recibían pero que daban clase. Y, bueno, mi madre, cuando se casó con mi padre, y lo acompañó toda su carrera, 35 años de maestro rural, y lo acompañó siempre en las escuelas. Vivimos todos, mi hermana y yo, nacimos prácticamente en la escuela, pero además hicimos toda la escuela, lo cual nos hace ver la escuela rural de otra manera. Solamente tengo algo que me deja un poco, a ver si encuentro la palabra adecuada, a ver, ayúdenme, escritor, usted, un poco con un dejo de, no de amargura, porque de amargura nada, si es de gurí que vas a tener amargura, es todo vida, todo salud, pero aquella idea del gurí de campaña, capaz que el intendente fue gurí de campaña de la escuela. Sí, nostalgia. Y lo más, y no, pero también, puede ser saudade, pero aquella idea del hijo del maestro que sale a las 3 de la tarde y se va toda la gurizada a caballo en bicicleta, revoleando de aquella época los cartapacios, y yo me quedaba en la escuela saludando, pero son pequeñas cosas, y uno ve ahora todo el transcurrir ese, ¿no?, del tiempo, lo que tienen hoy los maestros, las posibilidades que tienen de educar, de estar, de pocos maestros se quedan en la escuela, acá Artigas hay una excepción, porque hay muchos maestros que pernoctan en las escuelas. Tengo, disculpa, soy gran defensor de la escuela 50 de Colonia Artigas, la maestra está permanentemente, nosotros siempre buscando personal que pueda enviar gurí a la escuela, hoy por suerte hay 7, es un número bastante importante, llegamos a tener 2, 3, pero destaco el trabajo de la maestra rural, comparto plenamente contigo, disculpa que te corté. No, pero esa... Carolina, mi señora es hija de un ex jefe de AFE, de estación, entonces cuando tocase el tema, lo conozco, tenía un tío, Foco, que fue uno de los primeros jefos de la estación también, o sea que el tren cumplió una función social que hoy los que no lo conocieron, como los que no conocieron a la onda, entonces no saben, entonces capaz que el tocayo un día se dedique, ya Viviano hizo dos libros... Sí, ahora estoy leyendo uno porque... Estaba leyendo uno, bueno, venimos de otro tiempo, no es que seamos viejos, ni nada, acompañamos todos los tiempos, pero hay una realidad que más de la mitad del país no la conoce y es muy importante. Ahí, yo no sé si tengo algo genético que me atrae a la estación del ferrocarril, yo voy a Baltasar Brum, por ejemplo, me encanta lo que hicieron con la estación. Y no, ¿viste la de Javier de Viana? La de Javier de Viana, sí, o sea, no he llegado al lugar, pero sí sé que era... Y ahora estamos haciendo en Diego Lamas. En Diego Lamas, he pasado por Gomenzor, o sea, hay algo que me atrae a la estación del ferrocarril y yo creo que es toda esa historia que tengo de mis abuelos, el entorno familiar de las historias, de los cuentos, de cuando llegaba el tren y cuando se iba, las canciones, tanto uruguayas como argentinas, las uruguayas como argentinas que hablan de la estación. Vieja estación de mi pueblo, solitaria se te ve, esperando entristecida la llegada de algún tren. O sea, esas cosas que te hacen revivir las historias de la infancia. El verlo, el movimiento... O sea, hay un montón de cosas para hablar, pero que sin embargo son difíciles de hacerlos mostrar, de mostrarle a la agurizada de hoy, ¿no? Por eso queremos, perdóname, queremos rescatar a través de la Inspección Departamental un proyecto rescatando esa identidad fuerte, la cultura en territorio. Se llama justamente así, cultura en territorio y proyecto para rescatar de cada lugar aquellos baluartes identitarios que hacen a cada lugar, a cada región y a cada comarca, por llamarlo alguno. Por supuesto. Y ya te digo, ¿no? Contá con la Rivas Televisión, Canal 3, la disponibilidad del aire para que puedan mostrar ese trabajo que es cultural, cultura, realmente es todo disponible, está el aire. Muchas gracias. Coti, este... Yo me quedo con las estaciones de tren también, que siempre le escribo, obvio que historias imaginadas, ¿no? El otro día hablando con Viviano, justamente le decía, tuviste el placer de vivir todo eso, de trabajar, de estar dentro de lo que es. Y siempre recalco que yo quiero ver como ese vago o el vagabundo que está en la estación de tren, que ve las despedidas, ve los reencuentros, ve las lágrimas cuando alguien parte en viaje. Cuando el tren toca la campana. Exacto. Cuando el tren toca la campana, todo eso, ver con los ojos de alguien que conoce todas esas anécdotas es de... ¿no? Entonces, en un tiempo, sí, mi seudónimo como escritor era el vagabundo de la estación, porque yo le escribía mucho a los trenes. Sí, o sea, si bien mi fuerte no es el poema, pero cuando surge la idea sí escribo, también le hice poemas a las estaciones de tren. Contando exactamente la esperanza de un padre, por ejemplo, cuando despide al hijo, con toda esa esperanza de cuando vuelva a volver recibido a lo que fue a estudiar o a lo que se dedica. Bueno, también las despedidas que son duras, también de personas que esperan a alguien que nunca llega, todo eso tiene los andenes, tienen las estaciones de tren, ¿no? Y realmente, bueno, nuestra terminal era una vieja estación de tren. Exactamente, pues bueno, se pensaba hacer la otra estación que tuvo su comienzo, que está hoy en el barrio Poleri, pero creo que el tren marcó, el tren tanto como la onda, marcaron en una época, fíjate que me acuerdo que a mí toda la vida soy lector emprendido de diarios, y en una época el diario El País llegaba en la onda a las 5 de la tarde antiga, cuando ya había noticia nueva, a lo bobo, y yo estaba esperando el diario porque me gustaba leerlo, tiraba en el piso y leerlo. Bueno, y bueno, los tiempos han cambiado, es todo más dinámico, sabemos al minuto lo que pasó en Paraguay, sabemos lo que pasó en China al instante, pero creo que, como decía Alvariza, uno tiene que valorizar la identidad del pueblo. Y la administración nuestra, hicimos actividades sociales, culturales, deportivas, en todos los centros poblados del interior del departamento, paramos por el tema de la pandemia, pero no quedó ningún pueblo que, para poner un ejemplo, Paguero, con muy poca gente, pero la fiesta de Paguero, mucha gente que vivió y nacieron allá, se vinieron partidas, la fiesta de Paguero hoy, que no sé si tendrá 100 personas viviendo, llevaba a 500, 600 personas, armaban su grupo de Pericón, después hacíamos un show artístico, la banda, alguno se rendía homenaje, lamentablemente rendimos homenaje al recientemente asesinado Vicera, que no valía la pena ni acordar, pero siempre buscamos que cada pueblo tuviese su referente en Diego Lamas, en Javier, en todo lado, porque creemos que es una forma de mantener, como tú lo decías, Esteban, la identidad de cada uno. Esteban, ¿siempre te gustó desde chico ya el libro, la lectura? Sí, la lectura, sí. ¿O cuándo despertó? La lectura siempre desde chico, pero que me arriesgué a empezar a escribir, hará tres años. Creo que vino bien el tema de la lectura. Como lo decía, el tema no es comercializar, sino fomentar para que adquieran el hábito de la lectura a muchos jóvenes. Y creo que en los tiempos de confinamiento sí se logró hacer despertar ese amor o el interés por la lectura a muchas personas que, hablo a nivel mundial, estuvieron encerrados y, bueno, no solo leen, sino que también se arriesgan a escribir. ¿Te quedaste contento con lo de los gurises que lanzaron, abrieron un lugar allí, en Quimera, ¿no? Sí, también. Quimera, un lugar acá en Artigas para que se puedan formar talleres literarios. Sin duda. ¿Y también te invitaron para hacer el lanzamiento ahí, los gurises? Sí, la verdad que son personas excepcionales, personas geniales que conocí el otro día y también estuvimos hablando sobre libros, algunas historias. Estuvimos con una obra, como diría yo, como un café literario, hay mesas. Quien quiere puede ir a leer su libro, puede también ellos prestan libro, no solo venden, sino que me pareció muy bonita la iniciativa que tienen. Y son gurises jóvenes, ¿no? Tienen 18, 20 años. Sí, pero son muy inteligentes. La verdad que se nota en la charla que tuvimos que también les encanta leer. Me imagino, maestro, que usted está de bigote para arriba, ¿no? No, pero aparte, escuchándolo a Chup, me imagino otra situación. Y estamos hablando de los sentimientos, de las emociones. Cuando una persona joven como él, que expresa sus ideas en un libro, lo escribe desde un determinado punto de vista, ¿qué puede sentir cuando sabe que otras personas están leyendo su trabajo? ¿Verdad? Digo, porque a nosotros nos ha pasado con una canción, por ejemplo, ¿no? Que escribimos una canción y solamente el hecho de saber que esa canción lo está reproduciendo en una radio y que muchas personas, aunque no les guste la canción, pero que la está escuchando. Solamente ese sentimiento y esa sensación de que tu obra está siendo escuchada, en este caso la obra de él, que lo hace con cariño, con unas ganas bárbaras, lo está leyendo y está leyendo lo que él escribió. ¿Qué puede pasar por esa cabeza y ese corazón, no? ¿Qué lindo, no? Realmente que los talleres literarios hubieron en tiempo canartías, después fueron apagándose y ahora con la pandemia, obviamente que se para, pero es muy valorable. Entonces vamos a buscar, Esteban, ir al Departamento de Cultura conmigo, porque precisamos gente como vos, porque hoy estamos en una sociedad bastante difícil y creo que gente de tu edad capaz que no te agarra un libro en toda la vida y a nosotros que somos lectores, aparte de leer, aprendemos a escribir con falta de ortografía, que yo les tengo terror. Perdón, Álvaro, pero es la verdad, les recuenta una falta de ortografía de lejos. Y es fundamental para recomponer, ir cambiando en una manera positiva, sana, al Departamento y obviamente al país, ¿no? Exacto. Yo me quedé mucho con lo de la escuela rural, lo del maestro rural, porque realmente yo escribí, es una pequeña novela, pero refleja un muchacho que es de campo y para culminar sus estudios se va a la ciudad grande y cuenta un poco sobre la dificultad, pero también hago un paralelo de la dificultad de los padres en el campo, porque los padres con poco vivían, pero tienen un hijo estudiando en el exterior y todo es mucho más difícil. Ahora, tiene que haber un poquito de voluntad. Yo, nuevamente, la escuela de 50, de la colonia Artigas debe ser, sin lugar a dudas, de acuerdo a la población que tiene la colonia Artigas, con el índice de profesionales recibidos, es impresionante. Da más del 50% de los hijos de la colonia Artigas. Hay veterinarios, hay arquitectos, hay escribano, hay abogados, ingenieros agrónomos, segundas generaciones también. O sea, yo creo que el entorno familiar también tiene que ayudar para que se desarrolle. Porque hoy a la colonia Bobás en una hora y media, antes ibas en tren, tenía que caminar después 14, 15 kilómetros, porque el tren te dejaba lejos. Claro. Y el esfuerzo era valedero y lo que vale más es la voluntad de la gente. Sí, qué lindo, ¿no? Entonces, eso hay que resaltar. Tenemos, pero parece que fue organizado a la perfección este programa, ¿no? Viste que todo se da por algo, lo dijo Marcelo, y esta charla se dio por algo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este encuentro aquí en Hablemos, que tenemos mucho para conversar aún, porque hay tema. Si tuviéramos una... Una... Una dama jugada de vino... Una...